¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Yo soy del Sur Peque Diario! Ayer revivimos el momentazo entre los cuatro aspirantes y hoy empezamos con los desafíos individuales. Mario y Macarena. Macarena y Mario. Que por cierto, la semana pasada Mario estuvo en la zona de peligro y fue Macarena quien lo salvó. ¿Qué pasará con este reto? ¿Quién se llevó el verde? ¡Buenas noches, Mario! Desde luego, aquí cada vez y las más finos, ¿eh? Porque acaba de convertiros de la semana pasada en grandes amigos, porque lo sois, a rivales esta noche. Pero vamos, eso no tiene nada que ver con la amistad, ¿no? No, hombre. ¿No? Vais a seguir siendo amigos. Macarena fue la ganadora la semana pasada, ¿te parece? Si comienza ella... ¿De igual, María? ¡Ah, le da igual! ¡Buah! Pues ocupa tu asiento y te veo ahora, Mario. Bueno, la semana pasada bien, ¿no? Cuando te nombraron ganadora de la noche, ¿qué sentiste? Pongo que era ganadora de la noche. Claro que la sentís, ¿verdad? Que te picaba un ojo, pero no era el caso. No era... Estás deseando de cantar. Eso es a lo que venimos. Me ha tocado coger la manta pa' un pico. Es de los ecos de Rocío y no la conozco. Tabaco, tabaco pa' siete días y a verte, vengo, Rocío. No digas, vengo, vengo. ¿Está abajo todavía? No digas, vengo. Y a verte, vengo, Rocío. Es mejor vengo que vengo. Vengo. Cigarrillo en los labios, tabaco pa' siete días y a coger la manta. Esto es mucho más rápido. No puede estar, para decir eso, un mes. Está baja. Está baja, pero... Pero le tienes que dar más vidilla. Le tienes que darle más velocidad y salimos de esta ya. Está más chula, de irte. Y no me va a dejar tiempo respirar. Claro, y si es así, mejor mirar. Y ya terminamos. Toda la gente canta ligero y yo canto lento. Ya tenés que hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido para entrenar. Ocupa tu posición. Vienen luchando fuerte. Fuerte desafío el del comienzo. Ya os aviso que la noche va a prometer. Vienen luchando a intentar conseguir. Sería el primer verde para cada equipo. Al equipo que gane. Y vienen luchando por él con uñas y dientes. Ella lo va a intentar con una sevillana de Miguel Moyare. Cogí la manta pa' un pico. ¡Suerte, Bacarena! ¡Bravo! ¡Bravo! Cojo una manta y viene andando. Tiene caballo, tiene carreta. Un par de bueyes pa' encantarlo. En la dehesa, potro y yegua. Cojo una manta y viene andando. Acaba de empezar el primer desafío de la noche. Y hoy nuestros compañeros se juegan. Esta es la semifinal. ¡Qué nervios! Con la medalla de plata, con la camisa partía, un cigarrillo en los labios, y barba de varios días. Trae una manta y viene andando. Que yo no vengo de rico, que preste lo que tenía. Cogí la manta pa' un pico, tabaco pa' siete días. Y a verte vengo, Rocío. Macarena lleva dos semanas ganando los desafíos. E incluso la semana pasada fue la favorita de la noche. Pero en esta ocasión no sabemos si fue Mario el que la venció o fue ganadora de nuevo. ¿Queréis recordarlo? Vamos a verlo. Macarena, escuchamos a Mario. Mario, Mario, un momentito, a ver. A ver, enseña lo que traes, ¿no? Otra vez la medalla. La otra vez me dio suerte, fui ganador de la noche, pues ahora me la traigo otra vez. La trajo una noche y fuiste ganador de la noche. En la gala tres. En la gala tres. Y hoy quieres tú repetir. Bueno, ¿estás tranquilito y dispuesto a pasarlo bien? Ya que todos lo pasemos bien. A mí me ha tocado la medalla de Ecos de las Marismas. Y me gusta mucho porque cuando la canto me siento mucho y pienso en el Rocío. Y yo la he visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un cordón renegrío. Es que Mario hace siete kilómetros durante la actuación. Entonces, eso es lo que hace muchas veces que distrae a la gente y no está pendiente de lo que está cantando. Estaba cantando la llave María en mi sin vivir y por ella muero, ¿verdad? Tú tenías dos flamencas, que era el amor de María y el amor de Dolores. Te podría haber dirigido aquí y no te mueve de aquí. Y es que le cantó a otro mundo menos a ellos dos. Y yo decíndoselo allí. Y las cámaras están todas allí. Y tú empiezas a darte la vuelta para acá. Empiezas a ponerse y a parar. Y ahora te pones para otro lado. Tú ponte para adelante siempre. Para adelante. De este terreno hasta aquí. No te debes de mover. Tú no te distraes. Vamos desde este punto para allá, ¿no? Ahí va. Estoy un profesional ya, porque ya en tono me sé la letra y no desafino con que lo único que me queda es moverme por el escenario. Pues ocupa tu posición. Comprueba, comprueba. Unas sevillanas del año 77 creo que eran. ¿Tanto? Sí, sí. Por ahí debe andar. No, 84. 84. Bueno, 84. Sevillanas del año 84. Es que hay sevillanas que se inmortalizan. Se quedan para siempre. ¿Tú quieres saber si se inmortalizan o no, Soto? Ya verá cómo sí. Y yo la he visto en el pecho. Una medalla muy vieja. Con el color de niño. Con el color de niño. Con el color de la tierra. Con el color de la tierra. Ecos de los marismas la ha inmortalizado. Y esta noche, Mario va por el verde con la medalla. ¡Suerte, Mario! ¡Suerte, Mario! Echa cargado de año. Y siga siendo el camino. Y siga siendo el camino. Echa cargado de año. Y siga siendo el camino, está cargado de años Y siga siendo el camino Y siga siendo el camino Aunque dice con tristeza para el próximo no vivo Al volver, mira la fecha, el que le cae rosillo Y yo le he visto en el pecho, una medalla muy vieja Con un cordón renegrillo, apenas se va a la cara Que la viven de Rocío Macarena, vente para acá Porque yo lo he dicho al principio Nuestros capitanes y asesores Ya están empezando ellos también a jugar Saben que empiezan a estar en peligro Por algunas plazas Y quieren torear en todas Chicos, ocupad vuestras posiciones Mario, Macarena, muchísima suerte Y atención, porque el jurado de Yo Soy del Sur Ha decidido que el vencedor o la vencedora de este desafío Y por lo tanto anotará ese verde Tanto para él como para su equipo Es Mario Mario que respira Que Macarena se nota que has trabajado más Así que yo eso quiero un aplauso para Macarena Bajo mi opinión, Macarena, no hay nada más bonito que te puedan decir Por lo menos bajo mi criterio Que es que te dan que has trabajado y bien Ya luego los resultados pueden ser los que quieran Pero tú has trabajado y te tienes que sentir muy orgullosa Y ha cantado muy bien Ha cantado muy bien ¿Qué pasa? Que queríamos darle el premio ahora esta semana a Mario Porque creemos que ha dado como un saltito O sea, creemos que se la ha jugado un poco más Que la ha sentido quizás más a fondo Y eso se ha notado Mario Y nos ha llegado pues la canción Nos ha llegado la letra Nos ha llegado que a pesar de los obstáculos que tiene este tema Tú la has sabido defender muy bien Y creemos que merece pues ese premio de esta semana su verde Pues estoy muy contento con el jurado Y por mí porque he conseguido hoy el verde Y ya estoy en la semifinal La valoración de jurado me ha parecido muy buena Porque mi compañero Mario también la ha hecho muy bien Que yo también quería el verde No te muevas que aún tengo que contarte muchas cositas En breve Volvemos en un minuto Mario ganó con su amuleto más especial La medalla al igual que ganó en la tercera gala Y así se llevó su verde Y ahora vamos con el desafío individual El segundo de la noche entre dos amigas Mara y Verónica Vamos a verlo Bueno Vosotras sois amigas Muy amigas Y sin embargo contrincantes en este momento Estáis O no O no O no Exacto Bueno, estáis deseando de cantar Y nosotros deseando de pasar ya a la acción En primero cantar serás tú, Mara ¿Te parece bien? Sí Pero Pues ocupa tu asiento, Vero Mara Ya La semana pasada tuviste verde Sí Y esta semana vienes dispuesta a conseguir otro Sí ¿Has trabajado? Mucho Me ha tocado que se va para el rocío de amigos de gine Y no lo he escuchado nunca, pero espero que me guste Y todos los años es igual Y todos los años es igual Siempre me dicen lo mismo Y todos los años es igual Y ahora otra vez igual Y todos los años es igual Siempre me dicen lo mismo Y todos los años es igual Esto es roto igual, no tiene nada Es que me lío Y todos los años es igual Otra vez Pues las estrofas son todas iguales Medio tonito más creo que le viene mejor No, yo voy a darle más Oh, me ha cortado el rollo Ahora que con trallo Dale A ver si entra ahora, no le ayude ¿Eh? Ay, que me ha liado Otra vez Mira, lo está haciendo, lo está haciendo Y todos los años es igual No, mira, igual que no Para que cojas el truco La entrada es ¿Cómo es la entrada? Siempre me dicen lo mismo Y todos los años es igual Y ahora empieza esa igual que ha acabado la entrada Y todos los años es igual Siempre me dicen lo mismo Y todos los años es igual Se la encontró en Villa Manrique Me dio la puñetera Me dio la puñetera Me dio la puñetera Concéntrate y hazlo igual Me tengo que concentrar para que esta sevillana me salga bien esta noche La ocupa tu posición Porque con sevillanas de Gabriel Hurtado y Feliciano Pérez Vera Para amigos de Ginés Del año 77 Yo sabía que había una sevillana que dije ¿Dónde estaríamos todos? En el 77 no Tú ligando Yo recién nacido Tú ligando Tú ligando Tú ligando Tú ligando Sí señor Al loro Que se va para Rocío Que se va, que se fue Y ya que ya lo estará Cortanito también Y lo cortanito Pues para otro lado no van a mirar Vienen a por el verde Con esta sevillana ¡Suerte! ¡Suscríbete! Y todos los años igual Y todos los años igual Y cuando llega el Rocío Coge el camino y se va Y cuando llega el Rocío Coge el camino y se va Que se va para Rocío Que se va, que se fue Y yo que ya lo acalao Coge el camino también Y tiro por otro lado La semana pasada Casi un susto Bueno casi no Un susto La primera te lo llevaste tú ¿Verdad? Y nosotros también Pero nuestro jurado Tuvo a bien Salvarte de ese desafío ¿Hoy vas a intentar no llegar? No Te vas a intentar librar Por todos los medios Intentarlo al máximo Y yo sé que tú Has trabajado mucho Porque tú eres muy trabajadora En este concurso Y tengo que decirlo En honor a la verdad Y a la justicia Me ha tocado la sevillana De Así es mi camino De Romero de la Puebla No la escuché nunca Pero espero que me guste Los hombres con los sombreros Los hombres con los sombreros Los hombres con los sombreros ¿Sabes lo que pasa con eso? Que cuando no pasa por la sevillana como es, no le coger tono a la vida, porque como se tangan, tira para atrás, donde no es, no sabe dónde está el techo. ¿Qué problema es? No coger tono nunca. No coger tono nunca, y como haga una nota, que la pone arriba, y tú la hagas tres por abajo, dice, ¿dónde canta esta criatura? ¿No se da cuenta? O la tiene que poner al cielo con ella, que el piano no da más de seis. Tengo un problema con los tonos, y esta noche quiero dar las notas, no la nota. Muchísima suerte, ella ahora no habla. A ver si después conseguimos que diga algo. Yo sé que voy a conseguir que digas algo, fíjate. ¿Ya está? ¿Ya está? Ahí quedó. Ocupa tu posición en busca del verde, de ese codiciado y cotizado verde con unas sevillanas de los romeros de la Puebla. Ay, así, ¿saben qué es estar celebrando el rocío chico? No, pues así es mi camino. Canta Vero. ¡Mucha suerte, Verónica! Arena, pino y cielo, en mi camino. Arena, pino y cielo, de noche con los luceros, y de día un torbellino, arena, pina y cielo, en mi camino. Los hombres con los sombreros, las mujeres con salero, con las patillas de lino, arena, pina y cielo, en mi camino. Verónica, Mara, ocupad vuestras posiciones y muchísima suerte. Córdoba y Granada disputan en las voces de Mara y Verónica este verde. Y el jurado de Yo Soy del Sur ha decidido que el verde de este desafío es para... Verónica. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Enhorabuena, enhorabuena a ti también. Marita, tú cuando seas torera, vas a ser como Curro Romero, un día vas a salir por la puerta grande y otro día te van a tirar las almohadillas, tú lo sabes, ¿no? ¿Sabes? Porque hay veces que te despistas, una cosa rara que le pasa a algunos artistas que a lo mejor no están concentrados lo suficiente y te despistas un poquito con el tono. Ten cuidadito porque cualquier cosa se puede perdonar menos la afinación, la afinación es básico. Y tú, pues estupenda, muy segura, no has mirado a la pantalla ni una sola vez, que eso es muy importante, lo hemos dicho siempre. Aprenderse las cosas para tenerlas interiorizadas y poderlas expresar y eso es lo que has hecho. ¡Enhorabuena! ¡Vaya letra! Estoy muy contenta porque he recibido un verde y ya estoy en un pasito para la semifinal. Pues la valoración me ha parecido justa porque yo me he ido un poquito de tono y ella lo ha hecho muy bien, se la agurra mucho esta semana y nada, que dale de enhorabuena. Que siguen abiertos nuestros casting, pero date prisa porque ya quedan muy pocos días para cerrar esta oportunidad. Así que llama ahora mismo si quieres ser concursante de la tercera edición de Yo soy del Sur de mayores. Yo me despido hasta mañana, mañana es miércoles, así que tenemos sorpresas, no te las puedes perder. Te espero aquí a la misma hora en Canal Sur, en Yo soy del Sur Peques Diario. Que seas muy feliz.